¡Alto! ¡Prrrra! ¡Descansé! ¡Prrrra! ¡Ay! ¡No se está bien! ¡No! Milico, dice que descanses, no que te tires así. Ay, bueno, bueno, está bien, chicas. Mucho juego, mucho juego, pero para mí el milico no va a hacer la vida imposible. Ay, no, que eso intimidar. Yo estoy segura que en unos días se le pasa la locura. No, no, no. Mirá, mirá. Espero que no terminemos extrañándolo a tu día. Ay, no, milico, eso no va a pasar. Bueno, hay que pensar en lo que vamos a hacer hoy, ¿sí? El milico, después de que pase lista, tiene un acto de biblioteca. Tenemos que aprovechar todo ese tiempo para ir, dejar la ropa, volver y listo. Blasso, me doy la llave, ¿sí? Bueno, nos encabramos de la caja. Dale, vamos. No, 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 no. Vos te quedás acá, no se nos ocupamos de... Ay, gracias. Es un sol. ¿Un sol? No, un amor. Ah, un sol, me muero. Chicas, de verdad que estoy muy nerviosa, ¿entienden? Hoy es un día muy importante para mí. Voy a hacer mi primera obra de caridad. Ay, los chicos se van a poner muy contentos cuando ven toda la ropa. Ay, estoy muy contenta. Ver una carita sonreír. Qué lindo, no lo puedo creer. Ay, no, no. Chicas, esperen. ¿Qué? ¡Hay mucha más caca de lo que me imaginé! ¡Ay! Los chicos se van a poner re contentos. Pues dale, vamos, vamos. ¡Vení a ver! ¡Vení a ver! ¡Para, Vico!